En este curso vamos a tratar de hacer algunas figuras y aprender a sonrear y a encajar. Es un curso de dibujo a lápiz y bueno el dibujo a lápiz es la base de todas las técnicas artísticas. ¿Por qué? Porque para pintar pues también tenemos que saber dibujar, tenemos que saber hacer una composición, tenemos que saber hacer nuestros trazos para después pintarlos. Entonces para las personas que están en otros cursos conmigo pues este curso les va a servir muchísimo y para quienes apenas empiezan pues también les va a servir mucho si ustedes quieren mejorar su técnica o simplemente quieren tomarlo como hobby. Esto van a aprender mucho y bueno vamos a conocer un poco de la lista de material, de los materiales que les pedí. Les pedí tres lápices, les pedí un HB, un 2B y un 6B. Si es que ya les sacaron punta a sus lápices y espero lo noten, tenemos uno que es más delgado, uno intermedio y uno que tiene la punta muy gruesa. Estos lápices están hechos de grafito, entonces el grafito mezclado con arcilla pues nos da esta punta y eso es lo que está pintando, no es carbón, es grafito. La punta delgada es la del HB, la punta gruesa es la del 6B, pero como estos hay muchos más. Hay HB, hay 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y terminamos con 9B. El 6B, dependiendo del número de graduación que tenga, es como va a pintar el lápiz de oscuro. Digamos aquí que el 6B va a pintar más oscuro que el HB. Estos lápices que llevan la B son lápices blandos, son los que vamos a trabajar para dibujo artístico. Antes del HB está el 2H, 3H, 4H, todos los Hs. Esos son considerados como lápices duros y son muy suaves, pintan muy clarito. Entonces esos por lo regular los ocupamos para dibujo técnico o para arquitectura. Nosotros vamos a ocupar estos tres, nada más. No les pedí 9B ni 8B porque a veces no los tienen disponibles todas las papelerías. A veces nada más los encontramos en tiendas de arte. Pero vamos a trabajar con este que es el 6B, que es el más oscuro que vamos a trabajar. Y bueno, vamos a intentar de hacerlo de la mejor manera posible. También les pedí su goma de migajón y su sacapuntas. Las personas adultas pueden ocupar si gustan un cúter. Después les voy a enseñar cómo sacarle punta a su lápiz para que aprovechen más su mina. Y si quieren sacar un poco más la punta, bueno, lo puedan hacer. Los niños, por favor, me utilizan su sacapuntas para la punta de su lápiz, ¿sale? Pedimos también los esfuminos. Les hubiera pedido un pedacito de papel para fundir el color. Pero bueno, vamos a trabajar con estos para conocerlos también. Pedimos un delgado y uno grueso. Pero el delgado, bueno, para cuando hagamos detalles finos. Y el grueso para cuando sea más amplio lo que vayamos a ocupar. Y así hay mucho más material para trabajar con lápices. Existen estos que están aquí. Que se conocen como alargadores de lápices. Cuando a mí mi lápiz se me acaba, para que yo no me batalle trabajando con la puntita, lo que hago es meterlo aquí. Y pues aquí esto ya me facilita colorear mejor. Mi lápiz no es muy cortito, pero si fuera una puntita con este, yo me acomodo para trabajarlo mejor. Este no se los pedí porque también a veces no lo conseguimos. Pero bueno, después lo vamos a ir a ver. Y tengo esta gomita que está aquí, que es gris, que se conoce como goma moldeable o goma amasable. Esta goma nos ayuda a que cuando sombreamos mucho y no podemos borrar, porque esta nos va a manchar. Con esta borramos y es mucho más fácil sacar las luces o borrar algún detalle que no queramos que con esta. La tengo ya un poquito aplastadita, pero bueno, es esta. ¿Y dónde compras alguna? ¿La que es gris? Esta la compras en tiendas de arte. Luego les paso direcciones para que tu mami te consiga alguna, ¿sale? ¿Esta está en el maestro? Sí, sí, Pau. Ahorita no las vamos a ocupar porque bueno, como les decía, vamos a iniciar con ejercicios para después ir avanzando. Si este curso nos va bien y queremos después seguir aprendiendo, bueno, a lo mejor sacamos más temas y ya podemos incluir más materiales. Dentro del dibujo a lápiz también existe el dibujo al carboncillo, que viene siendo como este. Este sí es un lápiz hecho con carboncillo, este es carbón, este pinta más negro, pero es diferente de los demás lápices que tenemos de grafito. Y también tenemos los que son lápices de sanguina o sepia, que son de estos dos tonos. Este sepia es un café oscuro y este es sanguina, que es como un café rojizo. Con estos tres se suele trabajar con técnicas mixtas. Se suelen ocupar los tres tonos para hacer bodegones o flores. Después también, conforme vayamos avanzando, los vamos a ir viendo y probablemente también los ocupemos dentro de nuestro material. Pero bueno, vamos a empezar entonces con estos tres. Entonces, les voy a pedir por favor que utilicen primero el HB. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros solemos trabajar en nuestra mesita y nuestra mesita está completamente horizontal. Lo correcto para nosotros sería tener un respaldo inclinado para que esto nos ayudara mejor a hacer nuestros trazos. Porque es diferente ver la hoja acostada, nuestra perspectiva cambia a que cuando nuestra hoja está un poco inclinada. Las mesas de dibujo o de arquitectura algunas son así, inclinaditas, porque eso nos facilita mejor a ver nuestros trazos que si la hoja está completamente acostada. Pero bueno, en este caso la vamos a ocupar así acostadita como está. Y bueno, también otra de las cosas es que al estar la hojita inclinada, pues esto nos facilita que nosotros podamos trabajar un poco más con nuestra mano alzada y no con la mano recargada sobre la hoja. Vamos a intentar, así como está nuestra hoja horizontal, trabajar con nuestro lápiz HB y vamos a intentar levantar nuestra mano, tomar nuestro lápiz alejado de la punta, levantar nuestra manita y hacer tres líneas primero verticales. No importa como queden ahorita, si quedan chuecas o si quedan pues muy disparejas. Después vamos a intentar hacer tres líneas horizontales y tres líneas en diagonal. ¿El HB? Sí, el HB. ¿Más peligro? No, el HB es el más clarito. Miren. Entonces hacemos tres verticales, tres horizontales y tres en diagonal. Levantando, ya saben, nuestra manita. Ahorita vamos a jugar un poco con ejercicios de mano alzada. No vamos a usar regla por ahora. Espero que no la necesitemos. Vamos a tratar de hacer las líneas de una sola pasada, sin que las hagamos así, como que por partes, así no, sino que así de corrida, ¿sale? Tres verticales, tres horizontales y tres en diagonal. Primero con el lápiz HB. Después lo haremos lo mismo con el 2B. Y para terminar, haremos lo mismo con el 6B. Es probable que ahorita no notemos la diferencia entre las líneas, las veamos todas delgadas. Bueno, aquí las del 6B sí quedaron un poco más gruesas. Pero en el siguiente ejercicio, que vamos a comenzar a hacer un degradado, sí vamos a notar la diferencia entre los tres lápices. No es necesario que las hagan muy grandes, ¿eh? Así pequeñitas, no hay problema. Me avisan cuando ya... Gracias, Pau. Gracias, Rubi. Vamos a esperar a los demás. Gracias. Ya estamos nosotros. Ok, muy bien. A ver, Oscar acaba de... Buenas tardes, Oscar. Hola, Oscar. Buenas tardes. Mira, te explico rápido lo que hicimos. Vamos a hacer tres líneas verticales, tres horizontales y tres en diagonal con cada uno de los lápices que tienes, que en este caso son tres HB, 2B y 6B. Sí. Ya. Bueno, parece que ya estamos todos. Ahora nosotros tenemos que conocer cómo pintar nuestro lápiz para poder trabajar con él. Vamos a empezar nuevamente con el HB y vamos a hacer un degradado. ¿Qué cosa es un degradado web? Vamos a hacer primero un cuadrito o un rectángulo. Y lo vamos a colorear muy oscuro. Vamos a intentar presionar nuestro lápiz. Aquí sí ya pueden recargar su manita en su papel. Vamos a tratar de presionar nuestro lápiz con la misma fuerza para que todo este cuadrito quede coloreado del mismo color. ¿Con el HB? Con el HB. Ya les puse ahí HB, espero. ¿Pero no importa que quede hecho o no importa? No, no importa, Pau. No te preocupes ahorita. Ahora, ya que tengamos el primer cuadrito pintado así con el HB, vamos a pintar otro al lado de él un poco más claro que ese. O sea, esto quiere decir que vamos a presionar menos nuestro lápiz para que el color quede menos intenso. Ya tendríamos dos aquí. ¿Ruby, le vamos con esto así HB? Sí, Ruby, ponle para que no se confundan y sepan con qué lápiz usaron cada cual, ¿sale? Igual en estas de arriba también le pueden poner HB, 2B y al último 6B. Ahí está, es de acá. Ahora, ya que tengamos el segundo cuadrito, hacemos uno más. ¿Cómo tendría que ser el siguiente? Pues más claro, ¿verdad? Vamos a tratar de presionar menos nuestro lápiz. Y vamos a colgar uno más. Ya tenemos tres tonos diferentes con el HB. Marcamos otro más. Los últimos, los que van a ser más claritos, son casi sin presionar su lápiz. Deben de pintar muy, muy suave para que se vea. ¿Cómo vamos? Maestra, ¿todos son con el mismo? Sí, ahorita todos son con el HB, por eso le puse aquí arribita HB, ¿vale? ¿Te puedo mostrar mi ejercicio? Sí, Ruby. Un poco más a la derecha. Ajá. Así está bien, Ruby, gracias. Me avisan cuando alguien ya tenga el del HB. Vamos a pintar uno más. Que va a ser todavía más suave que el anterior. Y vamos a marcar uno aquí al ladito que se va a quedar el color de nuestro papel. Entonces, con el HB tenemos seis tonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y el blanco que se queda del color de la hoja. ¿Cómo vamos? Ya te has ido. ¿Qué? Eva, yo estoy haciendo mis trazos, pero te los voy a mandar más tarde porque no me dio tiempo de ir por mi material. No estoy casando con un lápiz, pero pues no da los tonos. Sí, sí, señora Marta, está bien, no se preocupe. Gracias, Montse, muy bien. Bueno, ahora aquí al ladito, ¿mande? Aquí al ladito vamos a hacer ahora el del 2B. Marcamos nuevamente un rectángulo o un cuadrado. Inclusive al momento de colorear, ustedes van a sentir diferente la textura de cada lápiz. Se va sintiendo la punta como se gasta más rápido porque es más suave. Fíjense bien cómo lo hice con el 2B y este cuadrito negro, oscuro, se ve más oscuro que el primero del HB. Hacemos después un segundo tono. Menos intenso que el primero. Y así hasta que lleguemos como aquí hasta el blanco. Marcamos otro cuadrito o rectángulo más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerden ir dejando de presionar su lápiz para que los tonos se vayan viendo cada vez más claros. ¡Gracias! 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 En cuanto al 2B nos quedarían igual así, de oscuro al claro. El último cuadrito recuerden que es la hoja de su papel. ¡Gracias! 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 Bueno ya hicimos HB y 2B, ahora vamos con el 6B. Falcamos nuevamente nuestro cuadrito rectángulo. y pintamos fuerte, fuerte, fuerte ese primer cuadro y hacemos lo mismo que en los anteriores vamos a ir haciendo cuadros un poco más claros para lograr eso debemos de ir dejando de presionar nuestro lápiz espero que en su hojita se note, aquí en la cámara a lo mejor no se nota mucho pero bueno, este es más oscuro que los dos anteriores inclusive al pintarlo se siente más suave que el HB y que el 2B seguimos marcando nuestros cuadros que cada vez van a ir siendo un poco más claros recuerden que los que sean más claritos deben de ser con menos presión aquí igual puse 7 si a ustedes les llegan a salir más pongan más si les llegan a salir menos bueno pues no importa también y y y y y y ¿Cómo vamos Rubi? Bien Arturo, ¿cómo vas? Monse, ah, ok, dale, gracias ¿Cómo vas Monse? Gracias Melisa Buenas tardes, entre tarde, pero sigo la clase Sí, gracias Auro Le explico Auro, no hay problema Mientras terminan los compañeros que faltan Hicimos tres líneas verticales, tres horizontales y tres en diagonal Con cada uno de los lápices que les pedí En este caso HB, 2B y 6B Y aquí abajo igual hicimos los tonos de oscuro a claro con cada lápiz HB, 2B y 6B En el primer cuadrito tiene que pintar lo más oscuro que pinte su lápiz Y después ir dejando de presionar y pintar un poco más suave, más suave, más suave Hasta que el último cuadrito le va a quedar el blanco de su papel Sí, gracias Siga, Aurulita 10 que Antonia, hizo 10 cuadritos No importa, está bien Le salieron 10 muy bien Gracias Liliana Bueno miren, les explico entonces para que continuemos avanzando Aquí lo que hicimos fue separar cada color En un cuadro Cuando nosotros, para conocer cada tono Ahora lo que vamos a hacer es hacer esto mismo Pero sin la separación O sea, voy a empezar a presionar fuerte con mi lápiz HB Y después voy a ir dejando de presionar cada vez menos Hasta que me llegue al blanco Pero ya sin que se vea así, dividido con cada cuadro Sí, ahora lo vamos a hacer así como si hiciéramos un solo tono De oscuro A más claro Más claro Y más claro O sea, debemos ir dejando de presionar igual Hasta que nuestro tono nos quede pues lo más claro Y lleguemos al blanco En este caso viene quedando el degradado así, miren Ya no se ve la división como aquí Por los cuadritos Ya se ve como si fuera un solo tono que se va desvaneciendo Eso mismo hacemos con cada uno de los lápices Primero con el HB Después con el 2B Presionamos fuerte Vamos quitando presión a nuestro lápiz A modo de que el tono se vaya aclarando un poco más Hasta que nos quede lo más claro posible Música 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 Ya que hayamos hecho eso con el 2B Con el HB Terminamos con el 6B Música 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 Presionamos nuevamente Y vamos dejando de presionar a modo de que los tonos se vayan aclarando un poco más Música 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 Gracias Pam Música 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 ¿Tamina, hacemos lo de abajo? Sí. Gracias Lilian, gracias, este, Melisa, Monce también, gracias, Dulce, Pau, James, gracias Reina y Luis, Ale, ya, ok, ahora sí ya todos, creo que ya. Bueno, entonces tenemos los dos, Ale, vamos a ocupar casi siempre este de acá abajo, cuando nosotros hagamos un dibujo y utilicemos un degradado, pues se tiene que ver como este de abajo, no como el de arriba con divisiones, sino así como si fuera uno solo que se desvanece. Ya todos ahora sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces aquí abajito? Vamos a hacer un círculo, vamos a ocupar el HB para trazarlo. No necesita ser muy grande, bueno, yo sé que ahorita lo cortan bien, entonces no nos sale muy perfecto, como les queda ahorita, con el tiempo vamos a ir perfeccionando nuestro trazo. Maestro, ¿con qué es la pieza hacemos el círculo? HB, Pau. Yo creo que mi círculo me queda más o menos. Muy bien, eso me agrada. Y vamos a ocupar nuestro 6B. Bueno, me avisan cuando ya esté el círculo pequeño, no muy pequeño, pero tampoco lo hacen muy, muy grande. ¿Cómo nos vamos a tardar más? Ok, ahora vamos a ocupar el 6B primero. Vamos a imaginar que de este lado hay un foco. De este lado hay un foco, entonces esta zona de aquí va a quedar iluminada. La demás se va a ir oscureciendo. Vamos a ocupar... Haces el foquito, sí, hace el foquito igual, para que sepas que de esa dirección viene tu luz. Vamos a comenzar a presionar fuerte, pero me van a dejar por favor una pequeña orillita sin pintar. Con el 6B. A ver, miren, dejamos ese pequeño contorno que no lo vamos a pintar. En este que dijiste es como que el foquito trae, ¿de qué lápiz? 6B. Dije, trazan su círculo con el HB y ahorita lo que voy a hacer, lo voy a hacer con 6B. Con el 6B vamos a pintar la sombra más oscura. Con el 6B vamos a pintar la sombra más oscura, lo voy a hacer con la sombra más oscura. 1-2C. 17B. 20B. 25B. furngar la sombra másабатYUTA. Para la siguiente vamos a ocupar el 2B. Entonces primero pintamos una sombra oscura con el 6B. Y ahora estamos pintando una menos fuerte con el 2B. Repito, primero pintamos una sombra oscura con el 6B y después pintamos una más clara con el 2B. Debe de haber en su trabajo dos tonos diferentes. La última sombra la vamos a pintar con el HB, debe de quedar más clarita. Nos debe de costar menos trabajo porque el lápiz es muy suave, es muy claro. Entonces no vamos a necesitar hacer esto, sino que solito el lápiz va a pintar clarito. Y ya está. Y a este lo vamos a ir dejando de ir presionando hasta que vayamos llegando a donde está la luz que es la que vamos a dejar de tono blanco. ¿Ven? ¿Los van a mostrar por favor ahorita? ¿Sí Rubén? Ajá. Ok. Sí, está bien así. Nada más te voy a dar un consejito por aquí. No me remarques mucho cuando traces tus objetos, cuando traces tu esfera en este caso, no remarques mucho porque si no aquí esta línea que hiciste acá se ve muy gruesa y resalta mucho. Se tiene que ver un poquito como esta, ¿sale? Entonces para la siguiente no remarques y remarques una sola pasada y ya. Entonces ya no se debe de haber quedado así. Vamos a esperar un momento. ¿No se debe de haber las uniones de las uniones diferentes todos de lápiz, verdad? No, Aguro, de preferencia. Sí. ¿Talos las tres? Ajá, de preferencia no. Por eso les decía, es importante que cuando los estén haciendo no le dejen, por ejemplo, aquí lo voy a hacer. No le dejen remarcado así. A ver si me doy a entender. No le dejen remarcado así, como una línea, sino que lo vayan, digamos, como que despeinando para que esos piquitos que vamos dejando nos ayuden después a mezclar los demás tonos. Porque si nosotros marcamos una línea aquí, para pintar el primer espacio oscuro, esta línea después nos va a costar trabajo borrarla o taparla. Entonces de preferencia siempre hay que dejar mejor, sí, de preferencia siempre hay que dejar mejor así, como piquitos, ahora sí, como si estuviera despeinadito, para que los demás tonos se vayan entremezclando también entre esas líneas. Sí, porque a mí se me notan las tres sonidas. No se preocupe. Y también, bueno, les recuerdo que, sí, también les recuerdo que este es el primer ejercicio. Es obviamente un curso para principiantes, es la primera vez que muchos dibujamos y dibujamos con este tipo de lápices. Entonces, no se me desesperen, recuerden que hay que ser pacientes y, bueno, hay que practicar para que vayamos mejorando. A lo mejor ahorita no nos queda como el que estamos viendo en la pantalla, pero vamos a ir mejorando como ustedes vayan practicando. Para el dibujo a lápiz sí necesitamos mucha práctica y mucha paciencia. Entonces, sí, hay que practicar. Si no nos quedó como hubiéramos querido, la práctica nos va a hacer que mejoremos. Y ustedes pueden repetir el ejercicio en cualquier momento. Bueno, ya quedó esta esferita. ¿Cómo vamos los demás? Ya. Gracias. Muy bien. ¿Me puedes enseñar? Sí, Monse. Sí, Rubi. Sí, Monse. Un poco más a tu izquierda. Gracias. Ajá. Un poco más a tu izquierda, Monse. Porque me la tapas. Más a la izquierda. Ahí. Ajá. Sí, así está quedando bien, no te preocupes. Bueno, ahora ya hicimos así. Ahora, el siguiente que vamos a hacer, nuevamente ocupamos nuestro lápiz HB. Y le vamos a poner el foquito aquí arribita. Hacemos otra vez un círculo, pero ahora la luz va a estar aquí arriba. Si la luz está aquí arriba, ¿la sombra es donde estaría? ¿Aquí? ¿Al lado? La sombra está aquí abajo. Ah, exactamente. La sombra estaría aquí abajo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a oscurecer con el 6B de abajo. Después utilizamos nuevamente el 2B un poco más claro y terminamos con el HB y la luz debe de quedar aquí, ¿sale? Aquí sí, no me vayan a dejar este contorno blanco. En esta parte sí oscurecemos todo completo desde abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Primero pintamos con el 6B. Y les recuerdo, las líneas es preferible que queden así como punteaditas, como con piquitos, a que nos quede todo esto plano. Después nos va a costar un poco más de trabajo mezclar el siguiente tono. El siguiente sería con 2B y lo vamos a tratar de pintar un poco más claro que el 6B. Me voy, y luego no termine y se lo mande. Sí, no se preocupe, reina. No se preocupe, gracias a usted. Y el último tono vendría siendo el HB y pintamos igual, más clarito que en los anteriores. Y nuevamente lo vamos desvaneciendo hacia llegar hacia el tono blanco. ¡Gracias! 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 Y ya tendríamos la siguiente esferita con nuestro degradado de color o nuestro sombreado tonal. Perdón, ¿Perdón, Montse? ¿Que sí se lo puede enseñar? Sí, Montse. Ya me quedó mejor. Sí, mejor. Gracias, Montse. Vamos a esperar un momento a que terminen los demás. Ya vi. Gracias, Rubí. Hoy terminé, maestra. ¿Se lo puede enseñar? Sí, pago. Bájalos un poquito Ajá, ahí Ok, sí, están bien Están bien así, Pab Ok, maestra Nadia Los demás, ¿cómo vamos? ¿Alguien más ya terminó? Repito nuevamente entonces lo que hemos hecho hasta ahora Con los cibulitos, que en este caso son esferas Trazamos primero con nuestro lápiz HB Sombreamos después la primera sombra, la más oscura Con nuestro lápiz 6B La intermedia con el lápiz 2B Y la más clara con el lápiz HB Dependiendo de donde esté nuestra luz Es donde dejamos los espacios en blanco Ya Gracias, Dulce Gracias, Dulce ¿Cómo vamos los demás? Señora Marta, bueno ya me dijo de su lápiz. Aurora, ¿cómo va? ¿Mejoró? Estoy tomando, bueno, poniendo atención de lo que están haciendo, pero no, no marcan, el lápiz que tengo no da a todos los tonos. Sí, no. Haciendo anotaciones. Sí, no se preocupe. Pero te lo mando en cuanto lo tenga. Sí, no se preocupe. De todas maneras, les mando la foto al grupo y les subo el video más tarde y les comparto el nuevo link para acceder a los videos. Ok. Bien, hasta ahorita ya no me faltaría las rayas de estativa después de la sangre. Sí, señora Marta, les mando la foto para que le chequen bien. Bueno, ahora vamos a hacer un tercer círculo que la sombra va a estar ahora del lado izquierdo. La sombra no, perdón, la luz. Hacemos entonces nuestro tercer círculo y debe de ir sombreado del lado contrario de este, de acá. Empezamos nuevamente con nuestro lápiz 6B. ¿Sólo vamos a hacer tres círculos? Sí, ahorita sí. Y aquí igual me dejan la contraluz, me dejan el espacio en blanco de la orilla. Ese nos lo pintamos y de ahí ya empezamos a marcar nuestra sombra como hicimos, como esta misma, pero al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! Arrancamos primero la sombra más oscura con el 6B. Continuamos después con el 2B. Otro curso de acuarela, ¿qué va a ser? luego hablamos del curso de acuarela y ahorita vamos a terminar este ah ya lo vamos a terminar verdad el de acuarela digo que ya vamos a terminar el de acuarela y terminamos la parte de la luz con el hb yo le estoy tomando el curso, estoy aquí a la buscar yo creo que no voy a conectar mis dibujos, claro que no ya que estoy aquí al lado no tomé este curso, no lo tomé porque quiero tomar el próximo de acuarelas y voy a seguir con el dedito igual ok gracias Carlitos de todas maneras tu también puedes seguir puedes copiarle a Oscar y hacer estos mismos ejercicios si quieres practicar bueno si, cuando tenga tiempo si me acuerdo voy a tratar de hacer alguno ok bueno así quedarían las tres, sale con tres direcciones de luz del lado derecho, hacia arriba y del lado izquierdo y este viene siendo un sombreado tonal o un sombreado con degradado como lo que hemos hecho aquí vamos a manejar, vamos a tratar de practicar otros tipos de sombreado que durante el curso les voy a enseñar no solamente este sino también con líneas, con tramas y también con puntillismo para que aprendamos a hacer estos tres tipos de sombreado cuando hagamos dibujos también con lápiz apliquemos cualquiera de los tres así me trae que el puntillismo y demás juntos se forman los puntos para que se vea más oscuro ¿no? así es, igual con las tramas mientras más líneas haya más oscura son mientras menos líneas haya más claro es la zona maestra, de hecho justamente en mi escuela me han puesto a hacer puntillismo y con lo que encontrarias ok, entonces debería de salir muy bien tu ejercicio para la siguiente si, a ver si luego le enseño lo que le digo ok bueno ¿alguien ya terminó los tres? ya gracias gracias doña Teri miren, vamos a ponerle una sombra yo creo que a esta que es la que tenemos más cerquita acá de la parte de abajo nada más con el 6B una sombra únicamente a esta esfera para que les pongamos sus nombres, sus partes a cada una de las sombras que pusimos dentro los dos que es el 3D me traobás que le quedó bien manchado su cuaderno porque se me dio a embarra, bueno si se me dio a embarra un lápiz con el otro, ok una sombra que me creo Qué bueno que me tocaste ese punto, ese tema. Miren, hay que buscarnos una hojita blanca, la doblamos a la mitad y esa hojita la ponemos abajo de nuestra manita y así vamos a estar trabajando para que al momento de que nuestra mano roce con los tonos no embarremos todo nuestro trabajo. Olvide mencionarlo, pero bueno, qué bueno que ya me lo recordaron. Hay que poner una hojita, aquí sí es de que no quiero poner mi hoja, aquí sí es de que la tenemos que poner para que nuestros trabajos no se manchen. Entonces, consíganse una hojita, la doblan a la mitad o la cortan y así es como vamos a trabajar para que no manchemos con los tonos. Bueno, pues ya que tengamos esta... Pero este lápiz se mancha no porque estemos ni sudados ni sucios. No. Este lápiz creo que se mancha nada más por el... Por el roce. Sí, este lápiz hasta con tu ropa se embarra, mira. Hasta tu ropa lo puede embarrar. Entonces hay que ponernos una hojita para que no manchemos. Ahora, ya que tengamos esta sombra aquí, vamos a empezar a ponerle sus nombres a cada parte de esto. La línea blanca que dejamos en la orilla se conoce como contraluz. Voy a tratar de hacer mejor mi letra. Pero bueno, esta de aquí le vamos a poner contraluz. Esta sombra que está aquí abajo es la sombra que proyecta el objeto, por lo tanto se llama sombra proyectada. Esta sombra que es la más oscura de todas, la vamos a conocer como sombra propia. Esa es la sombra del objeto. Los tonos que son más claros que van después de esa sombra, los vamos a conocer como penumbra o tonos medios. Y esta que está aquí, pues bueno, esta es la luz o la zona iluminada. Zona iluminada o luz esta de acá la blanca. Cuando hagamos algún objeto que tenga un reflejo, bueno, ya tendremos que también poner el reflejo aquí. Maestra, ¿por qué Oscar no ha hablado de pollitos? ¿Por qué no tengo pollitos? No, ya digo que porque Oscar no ha hablado de pollitos, ¿verdad? Ay, porque no ha estado... Madre, perdón, dígame Lilian. Está una pregunta, ¿me puede indicar cuál es el nombre que tiene sobre la lucecita que quedó en blanco? El brillito. Ajá, zona iluminada. Ah, ¿la zona iluminada? Sí. ¿Penumbra o cómo? Tonos medios. Ah, sí, gracias maestra. Sí, Lilian. Sí, gracias. Entonces, esta lucecita de acá es la contraluz, esta sombra del piso, sombra proyectada, la sombra oscura, sombra propia, la zona clara de sombras, penumbra o tonos medios y la zona de luz, zona iluminada. ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien ya terminó? ¿Señor? Sí, amán, sí. Bueno, miren, entonces, ya con este ejercicio, bueno, con esto que hicimos ahorita, terminamos la clase de hoy. Le van a poner, por favor, le van a escribir su nombre en la parte de abajo. Y me van a enviar una foto al grupo de este trabajo para que yo revise cómo quedaron estas tres esferitas. Y podamos corregir en caso de cómo. Le voy a decir una curiosidad de los pollos. Que estos pollitos, tenemos pollitos que acaban de nacer hace, bueno, creo que nacieron ayer o ayer. ¿Cuál es el día? No, no nacieron. Bueno, nacieron hace poco. Bueno, nada más déjenme despedirme y ahorita me cuentan de sus pollos. Déjenme despedirme y ahorita me cuentan de sus pollos. Entonces, ya con esto terminamos la clase de hoy. Nos veríamos el próximo jueves a las 4. Espero sus ejercicios de cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase, por favor, gracias.